¿Qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video más al canal PlataRod Y esta vez traemos las sobresorpresas de la serie número 2 de esta línea de Halo Mega Constructs Que ha sacado en figuras individuales y que son todas las que tenemos aquí en pantalla Que viene siendo un Spartan con camuflaje activado Este es Spartan verde, este es Spartan color azul, este es Spartan color amarillo Tenemos un Grunt de color moradito, un Elite creo que es Ultra si no me equivoco De color negro creo, un Jackal desterrado y si no me equivoco este viene siendo un Phantom desterrado Así que eso es en cuestión de los sobresitos Y estaré aquí poniendo en pantalla pues el código de cada uno tal me parece Y si le doy otra vez gracias al bloque del saber porque lo busqué a través de los códigos que nos han dado Cualquier otro video ha habido como viene siendo Squareblocks Que ha sacado ya desde hace algunos meses estos sobres respecto con su código Y bueno ahora si pasaremos a abrirlos Yo los abriré con unas tijeras porque voy a apoyarme en ellas Hay que tener cuidado con no cortar alguna pieza de la figura O bueno tampoco cortar su manual o instructivo que viene ahí para ver que figuras más vienen Así que vamos a hacerlo con cuidado Así que vamos a hacer Y bueno amigos así es como ya lucen fuera de su empaque Bueno del sobrecito y que cada figura tiene pues un código Donde ya la mayoría sabrá que figura vendrá en este Vamos a mostrarles lo que viene siendo Esto es un papelito que viene incluido ya sea de cada personaje y siempre nos traen al mismo que es el Grunt Y el de los desterrados es diferente Ahora aquí vemos que están los Spartans Que son muy muy común como dice el color verde es común El amarillo es raro y el rojo es ultra raro En esta ocasión vemos que esta sección de 8 figuras son 7 minifiguras y una construcción chiquita pequeña 5 minifiguras son común y las otras 2 son raras Y la ultra rara viene siendo pues la mini construcción que tenemos aquí del Phantom desterrado Podemos ver que los raros vienen siendo el Jackal y el Elite Ultra En cuestión de los comunes pues viene siendo el de Spartan Anubis Que este amarillo es un Spartan Anubis Está bastante genial Tenemos a un Spartan Trailverser camuflado También tenemos un Spartan Mark V Este es otro Spartan Y este es un Grunt Conscript que también es común Esta está conformada pues la serie 2 de estas minifiguras Y así lo estamos viendo La ultra rara recuerden viene siendo la mini construcción que está aquí Que es el Phantom Ahora pasaremos a los detalles de cada figura E iniciaremos primero por el Spartan Mark V Que viene siendo el azulito que tenemos aquí Que tenemos aquí en pantalla Bueno Pues es un azul Por alguna extraña razón aquí mi luz está un poco opaco Déjenme ver si Si lo puedo Ahí está Creo que aquí se ve mejor ¿no? Si Se ve mejor Es un Spartan Mark V Revitaremos su arma Y como pueden ver la armadura está completamente de color azul Accesorios de color plateado Como viene siendo aquí parte del pecho Y el visor es de color dorado Pues viene siendo el color del Spartan Ah si quitándole el arma Ahora viene siendo de color negro Con grisecito Como viene siendo sus bracitos De este lado Que es un Spartan muy bien Me agradó mucho De hecho cuando lo armé Se sintió Sintió bien El Spartan Y cuestión del arma Viene con un rifle de asalto Que es este de aquí Rifle de asalto Que está bastante bien Me hubiera gustado algún detalle más Pero no Recuerden sonar más Completamente normales Del mismo color gris Este fue el Spartan Mark V Ahora vamos con el Spartan Anubis Que es uno de los más llamativos aquí Y es que se ve muy tosco La verdad si se ve padre Además de la combinación de color Que viene siendo parte de la armadura color amarillo Y algunas partes de color rojo Como viene siendo parte de sus extremidades Y un poco de gris En lo que viene siendo su casco Su visor también es de color dorado Pero así en general El Spartan es bastante Bastante chulo De hecho aquí resalta mucho el amarillo Y es que si El amarillo está bastante bien Y le sienta muy bien Así es como luce el Spartan Y viene con esta pistola Que se me acaba de olvidar el nombre Pero este es Si no mal recuerdo Un rifle Si no mal recuerdo Pero Creo que le faltaría un accesorio A esta pistola Ya la hemos tenido Creo que Con anterioridad Pero aquí está Muy bien presentado Este Spartan Anubis Color amarillo Ahora vamos con el Spartan Este de aquí Que Se me acaba de ir su nombre Se me acaba de ir su nombre Pero podemos ver Que parte de su armadura Es de color verde Este verdecito Pues que si se ve llamativo Y algunas En las partes de sus extremidades Incluso de este lado Es de un color Grisecito Diría yo Gris con Cafezón Algo por el estilo Su visor Es de color Dorado Y aquí tiene accesorios Como viene siendo Una cuchilla Y parte de su casco Arriba de color negro Y este viene con una mangler Así tal cual Es un Spartan Bien Diría yo La combinación de color Pues es ya de los Spartan Que hemos tenido Ya en varias ocasiones Y pues este es otro Más de ese color Continuamos con El Spartan Trailblazer Camuflado Si creo que si es un Trailblazer Se parece mucho a uno Que tengo ahí Que fino De las De los series Viene siendo Este de Spartan Que viene con Esta pistola Que también Ya se me acaba de olvidar El nombre Si recuerdan Lo pueden dejar En los comentarios Y se les agradecería Muchísimo Este está Con camuflaje activo Y así es como luce Este Spartan Que la verdad También Pues ya tenía rato Que no conseguía Alguien que sea Bueno que tenga Camuflaje Un Spartan Que tenga camuflaje O cualquier figura Que sea Translucido Transparente Como vemos aquí Bastante bien Por este Spartan Y ahora pasaremos Con los Los villanos Que vienen siendo De este De esta Series 2 Y aquí vemos A lo que es El Grun Que podemos ver Que viene acompañado Con un aguijoneador Que es de un color azul A diferencia De los desterrados O de los que hemos tenido Recientemente Que son armas rojas Y bueno La armadura De este Es de un color moradito Algo característico Entonces los Vienen de sus naves Naves moradas El Covenant Supongo que este No ha de ser De los desterrados De los demás Tiene los mismos detalles Tiene bien Haciendo aquí Su mascarita Y parte de Acá es de color gris Y está bastante bien Este Grun Ahora pasaremos A ver A el Jackal Que como podemos ver Este viene con Una pistola de plasma Y este si es De los desterrados Pues la pistola de plasma Lo acaba De decir Además De su armadura Obviamente Que es completamente roja Igual el arma Es completamente roja Y tiene su escudo Este es un Jackal Que pues viene siendo El mismo Que viene siendo De otros sets Nada mas Cambia el esquema De color Que es rojo Para dar a entender Que si Es de los desterrados El otro Que es de los mas raros Es El Elite Ultra Que tenemos aquí Que es bastante chulo Además una combinación De color Entre gris y negro Y está bastante bien Vemos que el negro Viene siendo parte De su cuerpo Y la armadura Es de un color gris Con un accesorio Bueno con una pinturita Negra aquí En lo que viene siendo Su casco Y los ojos O los ojos del visor Son de un color azul Viene con una carabina Que es la que tenemos aquí Que es de color morado Ningún detalle En la carabina Pero en si El personaje Es bastante chulo Y me agrada Lo que estoy viendo Aquí ahorita En pantalla Finalizamos Con la estructura De este set Y viene siendo Un Phantom desterrado Esta mini construcción Que nos trae En su mismo En su mismo En su mismo Bopelito Que viene con él Para poder armarlo Y llegar A lo que tenemos Aquí en manos Que también No luce mal Luce bastante bien Y si pues si Yo creo que si De lejos Así En un diorama Pues si parece Que es Un Phantom Pues lo que Un Phantom desterrado Bastante bien Esta mini construcción No quedó a deber Yo creo que nada Es una mini construcción Obviamente no va a tener Sus detalles Tal cuales Pero pues si Tiene las características Principales De la nave De los Phantom Y bueno amigos Así estamos Concluyendo ya Con este video De hoy Que es el tratado De los sobresorpresas De la serie 2 De Halo Mega Construx Ya son referente A Halo Infinite Y tenemos Estas mini figuras Que son 7 Y la construcción Que tenemos Aquí atrás Que es la Phantom Desterrada Son figuras Que valen Completamente la pena El costo De cada una Fue de 69 pesos Yo creo que puede Bajar O puede subir Dependiendo en la región Donde se encuentren Yo soy de Veracruz Y aquí en mi ciudad Ya las han surtido Y las surtieron Un poquito Bueno yo diría Bastante bien Porque encontré Todas las figuras De acorde a que Los encontré Luego luego Yo busqué los códigos Y así los hemos encontrado Para traerlos aquí En el video Y bueno También les recuerdo Que si no están suscritos Al canal Los invito a hacerlo Para no perderse Más videos de aquí Pues si Ya estaríamos concluyendo Con estas mini figuras Que están bastante chulas Y bastante bien Y que me agradó mucho Fue lo que viene siendo El Spartan Anubis Color amarillo Que tenemos de este lado Y el Elite Ultra Que también luce bastante bien Con esos colores Un poco opaco Pero que están muy bien Y lo que viene siendo El Spartan Trip Ser camuflado También me agrada mucho Y es que ya tiene rato Como les había mencionado Que yo no había conseguido Una figura Que fuera translúcido O que haga El aspecto De camuflado Lo que viene siendo Como en el videojuego Cuando se pone El camuflaje Activo Y se hace invisible Y bueno amigos Muchas gracias Por ver hasta el final Nos vemos Vamos Vamos Gracias